Le quería preguntar con respecto a la casa, porque en algún momento se había comentado que se iba a convertir en un museo. La verdad que, digo, para todos sería espectacular poder conocer esa casa tan misteriosa, me refiero a porque era el lugar donde... Porque él había levantado cuando se veía la casa adentro. Esa casa tan espectacular de la cual se habló tanto y pocas personas pudieron acceder. Digo, ¿se va a concretar esto de convertirla en museo a la casa finalmente? No, no, no. En museo no. Hoy va a salir por la Municipalidad de Lomas una visita virtual interactiva. Va a salir desde hoy a la noche, a las 21 horas, hasta el 21 de agosto a las 21 horas. Vamos a conocer la casa, Olga. ¿Vamos a conocerla? Claro, pero no es museo. Es una visita virtual interactiva. No, yo museo no quiero. Realmente museo no quiero. Y después, luego, después del 27 de agosto, el 27 de agosto sale un documental precioso. Después del 27 de agosto se sube a la página oficial Facebook de Roberto, de Sandro, la visita virtual interactiva totalmente gratuita, para el que la quiera ver, como la de hoy también. Qué bueno. Qué bueno. Yo tuve la suerte, no de ir a la casa, pero sí, de ir a la casa, pero estar en el estudio de grabación. Y él, había un teléfono que decía, habitación de Sandro, de Roberto, perdón. Exacto. Cocina de Roberto. Los lugares, todo decía Roberto, la cocina, la habitación, el living. Y cuando terminé de grabar, con Mosquito, porque estábamos grabando, él sabía que yo estaba grabando en su estudio, dentro de mi casa. Yo quería ver, yo fui al baño. Y yo digo, a través de la ventana, ¿podré ver? No, porque las ventanas eran esmeriladas y no se veía nada. Entonces, cuando estoy terminando, él aparece con una bata negra, con un dragón atrás. Increíble. Y con una bandeja de plata, dos copas de champán. Y dice, voy a brindar con mi camencita. Me quería mucho a mí y no tuvimos la suerte de ser amigos. Yo hubiese querido ser realmente amiga de Roberto. Teníamos onda, entonces, pero onda de amistad, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso te lo juro por mi mamá, mi papá. Y vino con la bandeja y me dijo, voy a brindar con Carmen, que hoy termina de grabar sus temas. Ay, yo dije. Ay, qué lindo. Bueno, ese cuadro que vos decís sigue permaneciendo en la cocina, de donde están las habitaciones y los internos. Está tal cual, lo viste vos, tal cual. Ay, Nora, oiga. Qué lindo. ¿No vas a amar a otro hombre? Ya te veo. No, por favor. ¿Cómo amaste todo el hombre? No, no, obvio. No hay otro hombre en tu vida, ni siquiera mirás. No, es único y repetible. La verdad que es único y repetible. Sinceramente es así. Olga, y volviendo al tema de la casa, ¿no? Recién comentaba que usted está prácticamente en la cocina, porque es una casa gigante. Pero es que estaban en la cocina, Olga y Roberto vivían siempre en la cocina. Cuando, digamos, cuando recorre la casa, ¿qué recuerdos le trae? Y si ordenando cosas, en algún momento encontró algún objeto. Claro, la ropa, ¿seguís teniendo la ropa de San, de Roberto? Totalmente, toda, toda, toda. Está toda la ropa. Él quiere decir que se fue, él se fue haciéndolo, como digo yo, como hizo Santiago, todos los deberes, despidiéndose de la gente querida, de tus hijos que amaba, porque a tus hijos yo sé que los amaba. Y él se fue con los deberes hechos, eso es lo que digo, lo queremos tanto y lo respetamos tanto. Yo te tengo que decir algo, por supuesto no voy a develar, quedate tranquila, Olga, yo te cuido mucho. Te tengo que agradecer aquel regalo que me hiciste cuando yo pedí una cosa y ahí estuvo Olga. Siempre Olga está presente. Olga, al frente, vamos todas. Vos te lo mereces, vos te lo mereces. Cuídate mucho, cuídate mucho, por favor. Yo sé que hoy hay protocolo, que ahí se pueden ir, hay protocolo, que vayan las nenas, que vaya todo el mundo, que van a estar cuidados y que donen sangre. Gracias, feliz cumpleaños, Sandro, mi querido Roberto. Chau. Te quiero aplausos.